Pero ahora llegó el momento de presentarles a la doctora Griselda Ramírez de Carbó. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien. ¿Trajo unos expedientes? Algunos, sí, algunas consultas que había. Bueno, y varias preguntas de los televidentes que aquí tenemos, como por ejemplo, Sonia, que dice, soy jubilada, trabajé toda la vida en el correo, cuando me jubilaron en el año 2009, inicié una demanda de reajustes de haberes, y hoy, año 2013, todavía no tengo novedades. Ni siquiera sé si hay sentencia. ¿Cómo puedo hacer para saber mi número de expediente y por qué demora tanto? Bueno, el caso de Sonia es el caso de tantos otros oyentes que te cuento, Cristian, la semana pasada, y por eso traje el nombre de la señora para acordarme, la señora Hellrod, Erika, que se reúne con amigas a mirar el programa y espera buenas noticias mías respecto a las sentencias de los jubilados. Yo le explicaba al yerno que, lamento decirle, nosotros trabajamos arduamente y así como esta señora, tardan años en cobrar los reajustes, si es que lo cobran, como muchas veces decimos, pasan a veces a cobrarlos los hijos cuando ellos han fallecido. ANSES había firmado un acuerdo por el que no apelaba una vez que quedaba firme la sentencia, pero no cumple con esto y sigue apelando, así que una vez que tienen la sentencia, va a la Cámara Federal de la Seguridad Social y bueno, hemos visto por estos días en numerosos programas televisivos los informes de los juzgados agarrotados de causa que ni siquiera tienen lugar físico para trabajarlos a los expedientes. Ese es el panorama. Desolador. En cuanto a cómo saber el número de expediente, es el número de documento de ella. Es con trances sobre ordinario o el nombre de la señora contra ANSES sobre ordinario porque tramita como un juicio ordinario, con lo cual lleva años. ¿Y dónde lo busca eso? En el juzgado federal. Nosotros en las provincias no tenemos informatizado los juzgados federales todavía. Están trabajando en ello, pero esto lo vengo diciendo creo que hace dos o tres años y todavía no se ha terminado con esto. Así que no hay forma de que ellos sepan si no es a través del profesional. Porque tampoco les agrada demasiado que vayan los titulares al juzgado porque obviamente están abarrotados de trabajo. Luisa pregunta, soy extranjera, ¿puedo acceder a la jubilación con moratoria? ¿Qué trámites debo realizar? Sí, Luisa, puede acceder a la jubilación con moratoria, pero debe demostrar la fecha en que ingresó al país. ¿Cómo la demuestra? Bueno, con el pasaporte, por supuesto, si allí figura. En migraciones puede pedir informes. Si se casó o tuvo hijos antes en la República Argentina, acreditando con esta documentación el ingreso al país. Y si le alcanza para completar los 30 años, que seguramente no, con la moratoria puede regularizar y si no, aportar hasta poder jubilarse. Leí que la... Después seguimos con las preguntas, pero leí que el Colegio de Abogados había hecho una manifestación a partir de una decisión de ANSES de publicar unos cartelitos que estaban sugiriendo que no se busque abogados como intermediarios para los trámites. ¿Usted lo planteó aquí el otro día? Sí. Nosotros... Yo convivo con estos cartelitos. No es que sugiera, como siempre decimos en este espacio y en la radio, que las personas tienen que saber que pueden ir a ANSES... Ahí está el cartel de ANSES. Exactamente. A iniciar gratuitamente su trámite. Sino que dice, no se deje estafar por abogados o contadores. Bueno, a través de la Asociación de Abogados Previsionalistas se hizo la presentación pertinente en Buenos Aires. Ahora lo hizo el doctor Amavet, que es el presidente de la seccional Paraná. Intimó a la jefa de la UDAI. Y yo creo que todo esto es a raíz de un amparo que se presentó en la ciudad de Rosario, que yo lo traje la semana pasada para conversarlo con los colegas, donde el juez del Vecchio hace lugar al amparo y a la medida cautelar ordenando que se retiren estos carteles porque resultan injuriosos y ofensivos para el ejercicio de nuestra profesión. Por ahí, es cierto que hay mucha gente que se aprovecha de la situación y hemos conocido casos de personas... Usted mismo lo ha relatado aquí, que sobre todo en el interior se meten con la gente, se aprovechan del desconocimiento, la ignorancia, pero naturalmente no se puede generalizar. No se puede generalizar. Hace poco se dio a conocer en los medios que habría una estafa con alrededor de 4.000 jubilados con la tarjeta argenta y que habría también involucrados empleados. Pero no por eso vamos a decir al contrario. Yo tengo bien identificado al señor Matiu o a los chicos del sector beneficiario que por el contrario ayudan a nuestros jubilados. Yo creo que esto es una política mal implementada desde arriba y que la pagan todos los empleados y la jefa de la UDAI en este caso que tiene hasta su hermano abogado que es una ofensa contra su propio hermano. Pero bueno, ojalá que saquen estos carteles y que no generalicen. Nosotros en el programa cuidemos a nuestros abuelos cuando gente del interior de Viale fue estafada. Recuerdo como si fuera hoy un señor que estaba hospitalizado que le habían cortado una pierna. Llevamos la denuncia con Adela al hotel Paraná. Se hizo una reunión ahí pero no se llegó a ningún resultado. O sea que por ahí se contradicen. Y la última pregunta que le hago, doctora, es porque ha pasado varias veces y en la radio sobre todo la gente ha llamado este caso es Jorge. Dice, la caja de la provincia, la caja de jubilaciones me hizo el descuento de ganancias. Bueno. ¿Cuándo me lo van a devolver? El doctor Elías dio a conocer un comunicado a través del cual decía, explicaba que bueno, el Poder Ejecutivo había emitido el decreto con posterioridad a que se hiciera la liquidación en la caja y que le iban a efectuar la devolución en el mes de septiembre o iban a ir trabajando progresivamente porque son muchos los que ahora quedan excluidos del descuento de ganancias o sea que se ven beneficiados. Hoy me dijo don Mario Jus el presidente del centro de jubilados de Paraná que les confirmó el doctor Elías que van a cobrar el aumento. El aumento, efectivamente será otra de las noticias que cobran el aumento todos los escalafones que ya lo vamos a dar a conocer mañana en la radio. El 80% porque mañana empiezan a cobrar los jubilados hasta el 2013. Muchas gracias doctora variadito el tema muy amable. La doctora Griselda Ramírez de Carbó con los otros. Vamos con la tómbola.